La idea es hacer de nuestra cercanía con la Patagonia Argentina un pasadizo turístico donde los visitantes puedan acceder fácilmente y desde la Araucanía al sur al país vecino. Eso claro, conociendo nuestras bellezas naturales, entre ellas el complejo hotelero Huilo Huilo en Panguipulli. Y nosotros tenemos pasadas internacionales que están habilitadas casi todo el año y por otro lado una ruta que incluye lagos y vías fluviales. Pero el viaje tiene que continuar, ahora por Puerto Fui, a través de un transbordador por las aguas del lago Pirihueico que en lengua mapuche significa charco de nieve. Aguas que se recuestan sobre el cordón cordillerano con bosques nativos y que a turistas nacionales y extranjeros, la verdad, los deja con la boca abierta. Las personas, muy educadas, la limpieza, el medio ambiente, me gusta mucho. Precioso. Me recuerda mucho a los paisajes de Aysén. Sobre todo en esta época del año que los colores de los árboles son distintos tonos de verde, es maravilloso. Todo ha sido mágico. Yo le contaba a la otra persona que los poblerinos nos hablan mucho de las hadas, de los duendes, como en la selva patagónica que hemos visitado. Y hasta se puede sentir todas esas víveras porque es mágico. No hay otra palabra, es mágico. Pero antes de llegar a suelo trasandino, hay que cumplir con la ley en la aduana, trámite fácil y rápido, para luego tomar el Patagonia 1 y conocer a Edelmiro, hijo de chilenos que hace 20 años recorre el lago Lontué y Nácar del otro lado de la cordillera. Que venga a conocer acá también, que es muy lindo también. Es parecido a la parte de Chile y a la parte de Pirihueico y todo. Es casi similar. Este lago lo que tiene es que es un poco más ancho con respecto al de Pirihueico, que es más encajonado. Transbordador que recorre el Parque Lanín y que hace una parada bastante especial en varias de sus riberas. Y ya al regreso hacemos una última parada en la isla Santa Teresita, donde visitamos una pequeña capilla que cuenta un poco la historia de este lugar, que habla de los primeros indicios de los primeros pobladores de esta zona, que construyeron esta pequeña capilla para oficiar todo lo que fueran sus ceremonias religiosas. Es una idea que yo tenía hace muchos años cuando conocí este paso y siempre me quedó la iniciativa de que en alguna oportunidad había que darlo a conocer al mundo, dado que su belleza es muy importante, muy imponente y además une dos países. Hoy en día el turismo trata de optimizar sus tiempos de desplazamiento y de vacaciones y esta alternativa le da la posibilidad de estar en dos países en un mismo periodo de vacaciones. Todo este recorrido es para llegar a una de las zonas turísticas más visitadas de la Patagonia Argentina, San Martín de los Andes. Nosotros venimos desde Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Es un lugar hermoso, amo el mar, pero aquí también con todo esto, con la montaña, la nieve, el agua, todo, es todo muy lindo. Que los chilenos vengan, sí que es muy lindo el lugar, está muy muy bonito, sí. Está económico, se puede comprar todo, se puede comer de todo, así que es todo muy lindo. Es en este preciso lugar donde se disfruta no solo del cariño de la gente, sino también de la gastronomía. El ciervo y el cordero patagónico es el deleite de quienes tienen el placer de probarlo. Lo mejor es que hay para todos los precios y la invitación está hecha. Me parece un lugar muy interesante para conocer, para recorrer, con muchos lugares y con mucha variedad para poder apreciar el turismo, para poder apreciar las distintas alternativas. O sea, tanto sea en la montaña, en los lagos. Nosotros somos de Ceiza, estamos paseando casi una semana y nos encanta. Pensamos súper lindo, venimos cada vez que podemos, tratamos de venir a esquiar. Así, esta ruta turística al sur de la Araucanía se abre paso entre una de las más preferidas para quienes aún no conocen las bondades de esta parte de Chile y Argentina. Con buena hotelería, canchas de golf incluidas, gastronomía y paisajes verdaderamente imperdibles. Todo un panorama familiar para las próximas vacaciones que ya se acercan. ¡Gracias!